Ahí está señores, señores, ahí está el monstruo, ahí está el monstruo señores, el monstruo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Tu amigo Chuchín, en un video más para el canal, hoy vamos a buscar las lobinas, los bases, estoy aquí abajo de un puente, hablo despacio porque la última vez en esta orillita atrapé un base grandísimo, pienso que puede estar otra vez ahí, voy a ver si me lo puedo atrapar. Voy a usar mi favorita, la Spinner Bay, la hawaiana, voy a usar este Grand Bay, traigo otros, voy a intentar con el Carolina Rick también, con el arreglo teja, hablo despacio como les digo porque los peces escuchan o ven un movimiento y se pueden ir, voy a pescar aquí en la orillita, lo voy a empezar a tirar ahí. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, esperemos en Dios tener una poquita de suerte para que puedan disfrutar el video. Vamos a tirar, vamos a empezar, como les digo, está como a seis pies de la orilla, la base del puente, ahí pueden estar, vamos a ver a ver si, a ver si cae una ahorita, empezando voy a hacer mi primer lance, nombre sea de Dios. Ya traía el primero, traía el primero en el primer lance, en el primer lance. ¿Qué les dije amigos? ¿Qué les dije? Te los dije, ahí están en la orillita, es el tercer lance, el segundo o el tercero, y miren, no está el monstruo, no es el monstruo que quería, pero uno de los primeros lances cayó la primera, vamos a seguir. Cayó la primera. En el primer lance se me había aventado, en el tercero parece que cayó, vamos a ver si está otro. y más la segunda. V CAMO. VAMO. VAMO. Aplausos Gracias. Les dije que con este iba a caer, miren, ahí está, el segundo. El segundo, señores, con este mero, no te caigas, de emoción, ahí está, mis amigos, el segundo. Muy bueno, muy bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Señores, uno más señores, uno más, está muy lento, con este, está muy lento, pero cayeron, aquí en la orilla lo vi hacia acá, miren. Vamos a seguir. 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 Ahí está, señores, señores, ahí está el monstruo, ahí está el monstruo, señores, el monstruo, otro monstruo, señores, oh, tranquilo, miren, otro monstruo, wow, tienen fuerzas. Vamos a seguir. Un momento. Le cambié a este spinner, a este crankbait chiquito y se atoró este monstruo. que hermosura vamos a liberarlo aquí mero aquí merito hermosura de pesca como les digo yo le estoy tirando a la carpa voy a dejar mi equipo me traje una caña gracias me gusta vamos a seguir allá está mi equipo de la carpa pero está un poco lento pero vamos a ver, esperemos en Dios y tenemos una poquita de suerte vamos a seguir con el VAS antes de continuar con la pesca del VAS de la lobina pescando una tarde bajo el puente tengo unas cuantas capturas no recuerdo cuantas fueron voy a mandar unos saludos voy a mandar unos saludos para Abel Hernández hermano un saludo Marcelo Valles saludos Lucas Cersa y a su grupo pesca pesca pirata no sé si es canal de YouTube o o grupo de en Facebook no, no estoy seguro Edgar Cortés y su esposa Lupita saludos Lupita a Celestino Gil y para la familia la familia Gil un saludo pesca deportivo 87 cacería brother gracias por todo Antelmo Orea Antelmo gracias paisano eres de allá de Veracruz también un saludo voy a seguir y este que me están hablando voy a seguir y vamos a ver a ver que pasa vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver si nos vemos nosotros antes de que se ponga más oscuro Vamos a ver si nos vemos en el video Gracias por ver el video La hawaiana El spinnerbait Nunca me ha fallado Gracias por ver el video Gracias por ver el video